Ey, que patch, aquí en otro vídeo Reacción Raúl Alejandro, Touching the Sky Como cante en inglés, yo cojo, me levanto y me voy Como cante toda la canción, como toda la canción sea en inglés Cojo, me levanto y me voy A ver, había un medio trailer y tal Pero juraría que no se escuchaba música ni nada Y si se escuchaba, pues no me acuerdo Así que vamos muy bien 3 minutos 14 Hora Pi Vamos a darle Voy a intentar Es que no sé El Raúl creo que sí que se me bloquea Bueno, si veis algo aquí es que lo tengo que meter Luego Como cada vez, quiero que se vea más Entonces bueno, tú sabes Ese principio me ha recordado el de Yo listen up Hear the story About when I'm blue He leído que es el nuevo tema del verano A lo todo de ti No sé Yo creo que es poco fliparse Es decir eso, lleva dos días No, no lleva dos días, lleva dos horas en la calle esto Vale, 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 vale Vale, vale Ya lo entendí Ya lo entendí Que Cuidado, eh Cuidado con la huevada que me lleva Raúl Con los huevos Buen paquetón, tío Estoy de vuelta, baby No, no, era Siento que el cielo está estocando Tu sonrisa me lleva Como nos estamos mirando Y eso se lee en la preview Porque me suena un poco Me suena a otra canción De Raúl No sé cuál Lo sé Más Bien 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 Es una guarrada, es una guarrada, pero una cerdada a nivel estoica, o sea, una marranada, pero cerda, 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 eh, cuidado. ¿Dónde te la llevas, Raúl? ¿Dónde te la llevas? ¿Me ha gustado ese flow? ¿Dónde prefieras? Que lo diga, que lo diga, ¿dónde la quieres? ¿Qué estoy diciendo? No, pero ya... Así que... Fíjate, la gente dijo que iba a ser un todo de ti antes de que salieran, ni que se escucharan nada, y no está alejado. No hablo de que vaya a ser tan famosa o tal, pero a nivel la base hay ciertas cosas que es muy todo de ti, pero supongo que está inventada en esa época, pero sí que feels like todo de ti 2.0. ¡Ey! 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 ¡Que lo que es! ¡Ingles! Creo que esta parte nos va a gustar. ¡Ey! 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 Creo que me he equivocado, porque no hay una foto del pu... de los... de los... del toro con los huevos, sí, me he equivocado. ¡Ay, qué pena! Tenía toda la pinta de que era eso. Mira, pues me he equivocado, ad потому que ¿Dónde lo veo? Esta es la prim- Ve aquí Así no me da No me da pa' leer todo en 10 años Siento que se lo esté tocando Vale, bien, me mola, me mola Nueva era Casi me mete la publi Nueva era, me gusta, me gusta No deja de ser Raúl Vamos a ver pa' dónde nos Supongo que esta es la transición de Raúl de antes A Raúl de ahora Esto no creo que sea el Raúl de ahora Es la transición, es decir, un poquito de antes y un poquito de lo nuevo Veremos que es realmente lo que viene La de Santa Solo tiene 31 millones de visitas Yo no entiendo nada, temazo Este para mí es el tema del verano Del año, no sé, pero el verano seguro Gente, comentarios, repara el ritmo, suscríbanse Me siguen por todos lados, lo meto en TikTok Estoy metiendo a fuego TikTok está a fuego No, es que suben más reacciones TikTok Instagram y Twitch Y nos vemos en la siguiente Les quiero Nos vemos en la próxima Hasta luego, bye, bye ¡Gracias! Gracias.